Este domingo se celebró la corrida estrella de la Feria Taurina de Ciudad Real, un festejo con un rotundo éxito de público que contó, entre otras muchas autoridades, con la presencia del presidente de la Diputación Provincial, autoridades locales ciudadarealeñas, así como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé. A continuación, les mostramos la entrevista que nuestro compañero Roberto García Minguillán hizo al presidente. Y hoy tenemos el inmenso placer de contar con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, y la verdad, un honor contar con tu presencia hoy aquí en este festejo. Tiene una feria, además, triunfal, como estamos viendo, y además apoyando la fiesta de los toros. Sí, las dos cosas. Yo creo que la fiesta en Ciudad Real, la feria, va muy bien, por lo que todo el mundo me comenta, es de las mejores fiestas que se han conocido en muchísimo tiempo, y por tanto es un motivo de celebración, y por supuesto también apoyando la fiesta de los toros. Es, en mi caso, además, la primera vez que puedo venir a la plaza de toros de Ciudad Real. Para mí, de verdad, que es una experiencia, porque por motivos de agenda, por motivos de fiestas, cuando estuve de alcalde en Toledo me era imposible, por muchas razones no he podido venir a la plaza de toros de Ciudad Real, y tengo unas ganas inmensas, así que espero que disfrutemos. Lo que sí les ha sido es, por ejemplo, a ir a la feria tradicional Corría del Corpus en Toledo. Sí, sí, uno, uno, y en general conozco todas las plazas de toros de la región, ya digo que este caso es un poco excepcional y tenía muchísimas ganas, de manera que me alegra poder venir aquí a mitad de agosto a acompañar, he estado con la alcaldesa también reunido antes, a la corporación, y poder con el presidente de la diputación también acudir a la Corría de Toros. Además, yo creo que va a ser un festejo muy multitudinario, por lo que se ve muy bien, o sea que estupendo. Sin duda, con su presencia, pues respalda, lógicamente, a través del gobierno de Castilla-La Mancha, pues algo que es parte fundamental de nuestra cultura, como es la tauromaquia. Sí, yo desde luego soy aficionado. Yo respeto a quien piense de otra manera y a la gente que seguramente está en contra de los toros, pero yo creo que muy mayoritariamente en este país no se puede entender una parte importante de nuestra cultura sin la fiesta de los toros, sinceramente. Y lejos de eso, en esta región además es eminentemente taurina. Tenemos más festejos por metro cuadrado y por habitante que seguramente el resto de España y lo estamos llevando muy bien, con una gestión muy complicada, a veces con celebraciones muy tradicionales. Estas son muy convencionales dentro de una plaza de toros, pero aquí celebramos festejos por el campo, encierros de todo tipo. Y bueno, yo creo que en buena medida tienen que ver incluso con la economía de la región. Se mueve mucho dinero en torno a los toros en estas fiestas convencionales, pero también en los pueblos de toda la comunidad autónoma. Bueno, presidente, pues muchísimas gracias. Todo un placer y a disfrutar de la tarde. Eso espero, que haya triunfos, orejas y rabos. Muchísimas gracias.